¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le vamos a presentar a usted una técnica nueva, bastante accesible en términos económicos y que va a permitir en el corto plazo desarrollar una tecnología muy atractiva, muy interesante y muy útil para el mundo de los textiles. Cuando usted se va a comprar ropa, según sus gustos y sus tendencias, pues usted escoge ropa de cierto color y luego cuando se trata usted de vestir para una X ocasión, sea muy formal o muy informal, puede pasarse, según el carácter de cada persona, sobre todo la gente que tiene buen gusto y sabe combinar su ropa, pues puede pasarse un rato largo tratando de buscar la ropa con el color apropiado, una camisa que vaya con su pantalón. En algunas circunstancias, el elegir el color de ropa apropiado no es solamente necesario para sentirse a gusto en una situación social. Si está usted en una situación de emergencia, le conviene a usted controlar el color de la ropa. Por ejemplo, está usted en el campo, en un lugar donde hay animales que son potencialmente peligrosos, algo que afortunadamente empieza a pasar con más frecuencia gracias a los esfuerzos de conservación. Se han vuelto a introducir lobos, osos y otros animales grandes en algunos bosques en México, por ejemplo. Bueno, pero en un lugar como esos, no quiere usted caminar de manera descuidada con una chamarra de color rojo. Mejor busca usted un color que se asemeje al del entorno, pues para que no lo vaya a ver un oso. Acuérdese que por torpes que se vean los osos pueden correr mucho más rápido que cualquier ser humano. Y desde la perspectiva de los osos, nosotros tenemos más o menos el mismo nivel de atractivo que un taco al pastor para nosotros. Somos igual de sabrosos para ellos, así que es mejor no llamar la atención de los osos. Claro está, si tiene usted una emergencia y lo están buscando, le conviene que su chamarra sea roja. Usted puede llevar una chamarra de dos colores, pero puede ser un poco incómodo, impráctico el darle la vuelta a la chamarra. Por estos y muchos otros motivos sería muy interesante contar con telas que cambian de color a voluntad, sea por capricho o porque estas telas detectan algo importante en el ambiente. Por ejemplo, esperamos que esté usted utilizando sus máscaras, sus mascarillas faciales para protegerse de la pandemia de COVID-19. Estas mascarillas son bastante efectivas y en principio, lo hemos comentado, hay estudios que revelan que dentro de ciertos límites pueden ser lavables, pero hay un límite a esto. Estas mascarillas hay que cambiarlas. Y no son regaladas, no son fáciles de hallar y además el ritmo con el que estamos cambiando de mascarillas ya le ha impuesto una grave carga al ambiente. Si vamos a cambiar de mascarilla, bueno, que valga la pena hacerlo. El problema es que cómo le hacemos a simple vista para saber si la mascarilla ha capturado una cantidad importante de partículas de SARS-CoV-2. Sería interesante que la mascarilla cambiara de color en ese caso. Pero, pues, ¿cómo le hace usted para cambiarle el color a una tela? Pues parece imposible, ¿no? Recuerde que el término imposible sí existe en el mundo de la ciencia y de la tecnología. Sí hay imposibles. Solo que la imposibilidad, la posibilidad o imposibilidad de algo se parece un poco, y hemos usado en otras ocasiones la metáfora, a lo que sucede cuando va usted en una carretera. Lo imposible es aquello que usted alcanza a vislumbrar y a desear, pero que no puede alcanzar, lo que está en el horizonte. No importa qué tanto se mueva usted, siempre hay un horizonte, siempre hay un montón de panoramas que están fuera de su alcance, que son imposibles. Pero la lista de lo que es imposible cambia momento a momento. La ciencia redefine lo que es imposible dentro de ciertos límites, pero lo redefine. El tener una máquina que pueda realizar entre 50 y 70 mil millones de operaciones aritméticas por segundo con números que tienen punto decimal, con números reales, parecía una cosa absurda. Y ahora pues tengo una máquina de esas aquí enfrente, y como ya le comenté, ya está viejita, ya no le funciona bien el video, ya no le funcionan bien algunas cosillas, pero pues todavía funciona. Si usted se pone a pensar con cuidado, se dará cuenta que para los científicos el término imposible tiene un significado muy diferente que para el resto de la sociedad humana. Es muy peligroso decir que algo es imposible. Arthur C. Clarke, uno de nuestros autores de ciencia ficción preferidos, dice que... Él tiene una serie de principios informales que le llama las leyes de Clarke. Una de ellas dice que si un científico distinguido dice que algo es posible, casi siempre está en lo correcto. Pero si el mismo científico dice que algo es imposible, casi siempre está equivocado. A él le tocó escuchar pláticas completas ofrecidas por ingenieros y científicos de primera línea en donde se discutía claramente la imposibilidad de viajar a la Luna y otras en donde se discutía claramente la imposibilidad de detectar planetas alrededor de otras estrellas. Hay que tener cuidado con lo que creemos posible o imposible cuando se trata de cuestiones científicas o técnicas. ¿Se puede cambiar a voluntad de manera barata y controlable el color de un pedazo de textil, de una ropa, de la ropa? Hasta hace poco la respuesta era no, no, pues ¿cómo se va a poder? Y ahora resulta que gracias, tiene ya algún tiempo que varios investigadores expertos en nanotecnología han desarrollado prototipos de materiales que pueden cambiar de color en distintas circunstancias. Uno de estos proyectos, uno de los últimos, que acaba de ser presentado en una de las revistas más importantes en el mundo de la nanotecnología involucra el uso de fibras increíblemente pequeñas. Acuérdense que el término nano, el prefijo nano, sirve para referirse a la milmillonésima parte de algo. Por ejemplo, un nanómetro o nanómetro, es la milmillonésima parte de un metro. Un objeto muy pequeño, con características uniformes y que puede ser fabricado a gran escala, es un objeto nanotecnológico. La nanotecnología es una disciplina que, en palabras toscas, se dedica a desarrollar técnicas que permitan fabricar objetos increíblemente pequeños en grandes cantidades y con características uniformes. Tiene ya mucho tiempo que existe la nanotecnología, incluso antes de que existiera el nombre. Por ejemplo, desde mediados del siglo pasado, la industria de los cosméticos, que fue probablemente la primera en aplicar principios nanotecnológicos, comenzó a desarrollar cremas que están hechas con esferitas ultramicroscópicas, mucho más pequeñas que una bacteria, rellenas con sustancias grasas y algunas vitaminas. Hay vitaminas que solo se disuelven en grasa. Si usted tiene un montón de microesferitas con grasas, cierto tipo de grasas, y tiene vitaminas allí y se pone esa crema, esas micro gotitas se pegan a la membrana de las células y entregan las vitaminas que ayudan a revitalizar a las células. Si estas vitaminas no se dan en exceso, eso permite que la piel se desarrolle mejor con salud y eso mejore el aspecto de una persona dentro de ciertos límites. Acuérdese que el exceso de vitaminas puede ser peligroso. Por ejemplo, mucha gente toma vitamina A para que su cutis se vea lo sano. El problema es que si se pasa usted de vitamina A, la piel se devuelve quebradiza, se va a poner usted nervioso y entre muchas otras cosas puede usted desarrollar un tumor benigno en el cerebro. Esos tumores benignos pueden matar. Son benignos porque no se reproducen, no ocurre el fenómeno de la metástasis, una célula se suelta, se va a pegar en alguna otra parte del cuerpo y crece un tumor nuevo allí. Pero el tumor mismo puede llegar a crecer incluso el tamaño de un puño humano y puede presionar el cerebro y matar a una persona o dejarla con serios problemas a lo largo de su vida. Así que con las vitaminas hay que irse con cuidado. Algunas vitaminas tienen ese efecto. Bueno, el asunto es que desde que la industria de la cosmética desarrolló estas técnicas, se han desarrollado muchas otras que al igual que en el mundo de los cosméticos, usted puede fabricar cosas muy pequeñas de manera uniforme y a gran escala. Por ejemplo, los microchips de las computadoras. En estas hojuelas ultradelgadas de silicio y oxígeno de silicato puede usted dibujar centenares de millones de transistores y puede usted fabricar millones y millones de esos chips a muy bajo costo. Por eso hay computadoras personales por todos lados, accesibles. La nanotecnología es una realidad, no es un rollo teórico de que a ver cuándo va a rendir resultados. En la actualidad, una muy buena parte del PIB mundial depende de la nanotecnología, porque una buena parte del PIB mundial depende de lo que se hace en computadoras, en teléfonos celulares, a través del internet, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de nanotecnología no estamos hablando de algo teórico que a ver si alguna vez sirve para algo, sino de algo que está generando muchos empleos y muchísimo dinero y que también está generando un montón de problemas, porque ya ve todos los rollos que hay con el mal uso del internet. Pero bueno, eso siempre pasa con toda la tecnología. La tecnología da poder, no da sabiduría. La sabiduría para usar correctamente la tecnología viene de difundir el conocimiento de lo que se puede hacer con el conocimiento científico actual y con la tecnología actual para que la sociedad en colectivo encuentre la sabiduría para usarlo correctamente. Menos rollo, Enriquito. Vamos a meternos con la ropa que cambia de color. Ahí le va. Este grupo de investigación, dirigido por una mujer, por cierto, trabaja con nanofibras. Estas nanofibras son mil veces más pequeñas que la anchura de un cabello humano. Son muy, muy chiquitas. Lo que hace esta investigadora es que estas nanofibras las baña en un material que usted conoce, el cristal líquido. El cristal líquido es una molécula orgánica que cuando usted le aplica un pequeño campo eléctrico cambia de orientación. Si usted tiene muchas moléculas de cristal líquido y les aplica una corriente eléctrica, todas esas moléculas cambian de orientación. Al mismo tiempo les pasa, figurativamente hablando, lo que le pasa a una persiana cuando jala usted una cuerda. Todas las láminas de la persiana se mueven en la misma dirección. Cuando usted ilumina a una persiana ultramicroscópica, sucede un fenómeno que se llama de interferencia, que permite que ciertas partículas de luz pasen sin problemas y otras no. Si usted elige el ángulo apropiado para el cristal líquido, usted puede hacer que pase nada más luz azul o luz verde o luz roja. Eso es lo que pasa en millones de puntos en la pantalla de una computadora o de un televisor moderno. En cada punto usted elige permitir el paso de cantidades controladas de tres colores primarios que al mezclarse generan todos los tonos de colores que puede distinguir el ojo humano. Como usted puede controlar con exquisita precisión lo que pasa en cada uno de estos grupos de tres puntitos de colores que hay millones de ellos en la pantalla de una computadora, usted puede generar imágenes con una calidad verdaderamente espectacular. Bueno, usted mezcla este cristal líquido que permite controlar el color de la luz que es reflejada en una nanofibra, en la nanofibra misma. Usted baña las nanofibras en cristal líquido. Y luego estas nanofibras hace que se peguen unas con otras utilizando un proceso similar a lo que se hace para hacer el algodón de azúcar. ¿Nunca ha visto cómo se hace el algodón de azúcar? Le paga usted primero al señor o la señora que le va a vender el algodón de azúcar y luego esta persona toma una varita de madera y la mete en un aparato en donde hay un ventilador que hace que vuelen las fibras individuales de algodón de azúcar. Y estas fibras comienzan a pegarse unas con otras y a pegarse en la vara de madera. Si usted va girando esta vara de madera, se va generando una cubierta homogénea alrededor de ella. Al cabo de unos segundos sale la vara de madera y empieza a comerse su algodón de azúcar. Bueno, de una manera parecida, estas nanofibras se bañan en cristal líquido y las nanofibras empapadas en cristal líquido son sometidas a un proceso similar que se llama de electrohilado que utiliza cargas eléctricas y un poquito de viento. Esto va generando fibras más largas que se van enlazando para crear hilos completos. Entonces usted puede con esta tecnología tomar nanofibras de algún material que puede ser un plástico, algún material sintético, puede ser algodón, las baña en cristal líquido y luego hace este proceso de ensamblado para generar hilos que de arranque son de color blanco. Si usted les aplica algún químico que cambie sus características al contacto con alguna sustancia en particular, cuando este químico entra en contacto con esa sustancia, va a alterar este químico que está mezclado con las fibras. Cuando este químico detecta alguna sustancia ambiental, va a cambiar su estructura molecular y ese cambio en la estructura molecular va a afectar a las moléculas de cristal líquido y eso va a hacer que la fibra cambie de color. Entonces tiene usted una mascarilla KN95 que se ve blanca. Solo que cuando se empiezan a depositar partículas de SARS-CoV-2 existen moléculas que saben pegársele a ciertas proteínas de SARS-CoV-2 y que forman parte del proceso de fabricación de la mascarilla. Esto se puede hacer a muy bajo costo. Entonces cuando se le pegan, cada vez que se le pega a una microfibra una partícula de SARS-CoV-2, la molécula que atrapa al virus cambia su estructura molecular y eso induce un cambio en la estructura molecular del cristal líquido de esa fibrita y la fibrita cambia de color. Una fibrita mil veces más pequeña que el ancho de un cabello humano que cambia de color, pues no produce efecto alguno en el aspecto de la mascarilla, se sigue viendo blanca. Pero si se le empiezan a pegar muchos virus, entonces muchas partículas, muchas fibritas empiezan a cambiar de color y la mascarilla empieza a cambiar de color. En el momento en el que la mascarilla adquiere un X tono de azul, por ejemplo, usted puede calcularlo de rojo o de lo que sea, se quita la mascarilla y la elimina. Incluso si llega a desarrollar mascarillas más avanzadas que se pueden lavar mejor que las actuales, la mete usted a la lavadora y cuando sale, si sale de color blanco, ya sabe que se la puede poner. Si no sale de color blanco, la tira, porque ya se gastó. Nada más con esto, esta tecnología ya sería súper archivaliosa porque nos ayudaría a utilizar las mascarillas de la mejor manera posible. Sabríamos cuándo tirar y cuándo no tirar las mascarillas y eso tendría un efecto ambiental muy, muy importante. Pero eso no es todo, desde luego. Esta misma tecnología podría servir con modificaciones para crear chamarras que cambien de color. Todo lo que tendría usted que hacer es llevar consigo, por ejemplo, una pequeña batería de esas de moneda metida en el bolsillo de la chamarra, en uno de los bolsillos de la chamarra. Y en el momento en el que quiera usted que cambie de color, toca usted un botón que está metido en el interior de la bolsa de la chamarra. Eso lanza un pequeño pulso eléctrico a una malla ultramicroscópica de alambritos dentro de la tela que induce un cambio de color en las fibras de cristal líquido. Usted aprieta un botón y su chamarra cambia de color. Y hasta podría tener una perilla que al moverla va cambiando de tono la chamarra. ¿Es posible hacerlo? Sí, sí es posible. El costo, bajísimo. Ahora lo que falta es desarrollar las técnicas necesarias para fabricar esto a gran escala. Y en el momento que eso ocurra va a cambiar de manera muy profunda el aspecto de nuestra ropa y además vamos a poder desarrollar muchos productos textiles que son sensibles al entorno. Por ejemplo, tramos de tela que pueden detectar contaminación ambiental de todo tipo la presencia de virus y bacterias vaya, hasta para evaluar la calidad del aire. ¿Cuánto vale una tecnología así? No sé. Es probable que nadie sepa cuánto es claro que va a valer mucho. Imagínese si tendría éxito en mucha gente y no solamente entre los chamacos una ropa que cambia de color a voluntad. Si se pone usted a pensar con un poco de cuidado las aplicaciones como la mascarilla que cambia de color cuando hay que cambiarla podría ser de gran valor para muchas empresas diferentes, para muchas profesiones diferentes. Y luego viene el último factor que siempre hay que considerar con la tecnología nueva. Aquellas aplicaciones en las que ni usted ni yo ni nadie hasta el momento ha soñado. Acuérdese cuando apareció la primera computadora personal los grandes genios de la época dijeron bueno, pues a lo mejor si desarrollamos la industria vamos a lograr vender mil computadoras en todos los Estados Unidos. No va a haber más de mil personas que quieran tener una computadora personal en casa. Digamos que estaban un poquito equivocados. ¿Qué aplicaciones nuevas tendrá esta tecnología? No sé. ¿Puede usted pensar en alguna? Imposible. Hay Arthur C. Clarke uno de mis autores de ciencia ficción preferidos uno de los autores más importantes de ciencia ficción sensualleгida no de mis autores Uno de mis autores de ciencia ficción de ciencia ficción de ciencia ficción de v ostat região que nunca se unido que supone de ciencia ficción y si se unido y si atrima